Te siento encima pero no te veo Estoy quedando loco, eso creo Miro tus fotos, me viene el deseo No es que no quieras, es que yo no puedo Trato de hacerme el fuerte Sigue la cara, aunque no lo intente Es que contigo que bien se siente Ya no me da que solo amo, baby Estoy bebiendo otra vez Mi copa tiene tu nombre Si tú me buscas otra vez Es porque yo soy tu hombre Estoy bebiendo otra vez Mi copa tiene tu nombre Si tú me buscas otra vez Es porque yo soy tu hombre Escuchando la canción que bailábamos En el mismo lugar que estábamos Cuando te di el primer beso Baby, no puedo olvidar eso Ey, la travesura que hacíamos En mi cama tú y yo nos comíamos Ey, eso es algo extraordinario Quiero hacértelo a diario Que digan lo que quieran Que digan lo que quieran Yo vivo a mi manera Ya estoy borracho, llenaste vaso, ya tienes nombre de ella Estoy bebiendo otra vez, mi copa tiene tu nombre Si tú me buscas otra vez, es porque yo soy tu hombre Estoy bebiendo otra vez, mi copa tiene tu nombre Si tú me buscas otra vez, es porque yo soy tu hombre Yo ni te llamo ni te escribo, dejo que pase al destino Si tú y yo lo repetimos, es porque realmente coincidimos No voy a negar que me imagino, esos movimientos con estilo Encima el cuerpo mío, ey, de la mente estoy jodido Estoy bebiendo pa' ver si te olvido, pero Mas empiezo a recordarte, las ganas de darte no paran Baby dime que hará, si yo te buscara, mi cama te matara Sé que te gustara, ah Que digan lo que quieran, yo vivo a mi manera Ya estoy borracho, llenaste vaso, ya tienes nombre de ella Estoy bebiendo otra vez, mi copa tiene tu nombre Si tú me buscas otra vez, es porque yo soy tu hombre Estoy bebiendo otra vez, mi copa quiere tu nombre Si tú me buscas otra vez Y eso teeffa, mi copa имpew Y eso te mathematically Gracias.